Bien, tenemos la última parte de este tutorial básico de Windows Live Movie Maker. Habíamos entonces ya terminado de colocar títulos y hemos ya colocado las transiciones, hemos colocado la música, hemos colocado los créditos y las descripciones. Vamos a principal y podríamos ir directamente, no más acá al inicio, donde yo tengo acá el cursor. A ver, vamos a ir a principal ya. Vamos a ir al inicio y entonces acá ya tenía guardar el proyecto. Lo que yo quería hacer es lo siguiente. Tengo dos opciones, publicar películas, es decir, tomo este proyecto inmediatamente y directamente lo publico. O lo que uno siempre hace que es guardar películas, que es un paso, ojo, distinto al guardar proyectos. Guardar proyectos es cuando tú estás trabajando y de pronto ya no alcanzaste a terminarlo, guarda el proyecto porque lo vas a retomar. Pero cuando está ya terminado, guardar películas, lo cual te lleva este proyecto a un formato, digamos, amable, un formato que es posible de ver en cualquier otro computador. Pero el problema, digamos, y lo hemos conversado con gente de pronto de Microsoft, que guardar proyecto como tú de pronto guardas el proyecto, lo pones en un pendrive, vas a otro computador y quieres ver tu proyecto y en realidad no se ve nada, se ven puras X. Así que lo que hay que hacer, una vez terminada la película, publicar película y se te va a desplegar a ti entonces todo este cuadro y lo que vamos a hacer entonces, tú escoges el que tú quieras, usualmente una escoge recomendada para este proyecto. Una vez, entonces te aparece este cuadro de diálogo y tú lo que haces es colocarlo ahí y se va a colocar en un formato WMV, bastante amable con otras plataformas y también lo puedes así, de este modo también, es un formato en que tú lo colocas en un pendrive y lo puedes leer en cualquier lugar. Guardar y entonces te aparece esta ventana, este cuadrito en el cual ya está trabajando, se está renderizando esta película que hemos hecho. Esto toma harto tiempo, digamos, algunos minutos, dependiendo del procesador que tengas, tu computador o también dependiendo de la extensión del archivo. Hemos hecho un video acá de un minuto treinta y cuatro segundos, ¿ya? Así que esas son las recomendaciones. Nunca, nunca, nunca digas, ah, termine el proyecto y después lo trasladas, sino que tienes que publicar la película, o sea, guardar película, guardar película para entonces colocarlo en cualquier otro soporte. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.